Bienvenidos a un programa más de Emprendetez, mi nombre es Carla Estrella y hoy nos acompaña Kimberly Sainz, ella es estudiante de la carrera de marketing y hoy viene a compartir con nosotros su emprendimiento de servicios de entretenimiento y repostería. Mi querida Kimberly, bienvenida, háblanos acerca de tu emprendimiento entre risas y golosinas. Hola Carlita, ¿cómo están todos? Un gusto la verdad haber aceptado esta invitación, muchísimas gracias este segmento que se interesa por los emprendedores del TES. Bueno, te cuento que mi emprendimiento comenzó hace cuatro años, realmente impulsada y obligada por mi mamá porque yo estaba trabajando en una empresa, estaba trabajando en un call center y en ese call center tenía horarios rotativos, entonces no me permitía estudiar. Entonces cuando cogí mi liquidación, ahí fue el momento que yo me decidí, el momento que yo dije tengo que emprender algo, tengo que salir adelante, ya no dependiendo de una empresa, sino independientemente realizar algo por mí misma. Quería ser tu propia jefa, pero ¿qué te motivó a emprender en un servicio de entretenimiento y repostería? Porque muchos tal vez se van por algo un poco más sencillo que es la joyería o tal vez maquillaje. Claro, lo que pasa es que a mí, bueno, yo tuve una escuela que fue en McDonald's, entonces yo ahí era anfitriona, ya de por sí animaba fiestas infantiles, entonces tenía experiencia. Y como me encantan los niños, entonces decidí por qué no hacerlo de la animación si sé que deja un margen de ganancia importante. Entonces es algo que me gusta hacer y si me van a apagar, entonces muchísimo mejor. ¿Qué ofrece Entre Risas y Golosinas? Bueno, mi plus es que yo me adapto al tiempo del cliente. O sea, mi show en sí, en este caso mi estructura para armar mi evento es de tres horas y media. Entonces esto me permite adaptarme a lo que el cliente pida. Por ejemplo, el cliente me dice, espérate una horita más hasta que lleguen los otros invitados, que tengo gente importante que llegue y todo eso. Entonces yo me adapto a lo que él me pida. Si me pide, no es que quiero que hagas otro concurso, no es que quiero que hagas esto. Entonces yo me adapto a lo que él pida y hago que la, en este caso el evento, se lleve con una armonía como él quiso hacerlo. Eso en cuanto al entretenimiento, pero si ahora nos vamos a la parte de la repostería, me has comentado que también has innovado. Sí, por el tema de la pandemia, lo que es eventos no se estaba dando. Entonces, como digo siempre, uno se las tiene que ingeniar. Entonces yo aproveché, viendo un programa que, bueno, entre las cámaras, me estabas comentando que veías en Netflix. Entonces eso me motivó a crear, a crear postres. Entonces un día así con una prima inventando, ¿sabes qué? Quiero hacer donas. Comencé con las donas. Después comencé con algo más gourmet, un poco más complejo, que son por ejemplo el pay de limón, el cheesecake de frutilla, el cheesecake de maracuyá. Y me encantó. Y me salían súper bien, como que, no sé, como que era un talento escondido. Entonces comencé a vender postres. Me fue muy bien en la pandemia. Como todo el mundo estaba encerrado, me pedían mucho a domicilio. A veces lo venían a ver y quedaron muy encantados por el sabor. La verdad que, no es que me enlague, pero sí son súper ricos. Súper ricos. Me han dado muchas recomendaciones. Tú me contabas también, en la parte de las animaciones, que tú también eres la presentadora de los eventos. Cuéntame un poco de esa experiencia. Sí, yo presentaba el evento. O sea, he sido, bueno, yo soy casi todo en mi negocio, porque siento que, no sé, no es que sea egocéntrica, pero siento que nadie lo va a hacer mejor que yo. Más que todo, si es algo mío, tengo que hacerlo bien. Y en el tema de las animaciones, como me encantan los niños, me salían naturalmente animar, vestirme, jugar con ellos, reírme con ellos, expresarle esa fantasía que a veces tienen las niñas o los niños por ver una princesa, por ver alguna figura, en este caso, de películas, de acción, como la Capitana Marvel, que ese personaje me encanta. Kimberly, tú estudias la carrera de marketing, ¿no? Y cómo tu carrera profesional se involucra en tu emprendimiento. Bueno, mi carrera de eventos tiene mucho que ver con el marketing, porque he tenido herramientas digitales para la cual he realizado estrategias para poder impulsar lo que es mi marca, no mis, en este caso, mis dulces, en este caso, mis animaciones y hacer promociones. Entonces, pienso mucho que marketing involucra todo lo que es mi negocio. En cuanto a promociones y costos, ¿cómo estamos? Bueno, tengo paquetes de animación desde 60 dólares, un precio muy asequible al público, porque si quieres realizar algo bonito, un show así lindo de una hora, dos horas, te lo puedo hacer. Entonces, pienso que es un precio bastante asequible. Creo que tengo precios muy buenos, no exagerados, no elevados, no aprovechándome, en este caso de que no, creo que ahorita hay escasez en este caso de los eventos, ni nada de eso. Entonces, hasta el día de hoy tengo cuatro años trabajando con el mismo precio. A mis clientes fieles les dejo el precio con el cual yo inicié y me ha sacado mucha ventaja eso. Eso me parece una estrategia muy buena, porque todos los años me llaman. Mi querida Kimberly, ¿dónde te podemos contactar? Redes sociales, números telefónicos, ¿cómo podemos obtener tu servicio? Bueno, mi servicio lo pueden obtener a través de mis redes sociales, mi Instagram personal, en la cual también hago lo que es el servicio de modelo, ya sea por catálogo o eventos, o también algún evento que necesiten animación. Pues no, porque también los locales comerciales lo necesitan. Me pueden encontrar arroba tesascience y mi Facebook de negocio y mi Instagram de negocio es arroba entre risas y golosinas. ¿Algún número telefónico? Sí, es el 098-3366-792. Kimberly, para culminar esta entrevista, un mensaje a todos los emprendedores que nos están viendo. Sí, lo que yo les puedo decir es que no se rindan. Sigan sus sueños, así fracasen una, dos, tres, cuatro, cinco veces, emprendan cosas nuevas, reinvéndense. Si tienen un negocio, actualícenlo. Si tienen ganas de hacer algo nuevo, háganlo. No hay peor error en la vida que no hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona. Yo pienso que peor es quedarse frustrado en un trabajo que no te gusta, en un trabajo que realmente tu jefe te molesta por todo y te friega en este caso tu esfuerzo, tu paciencia que tienes para trabajar. No hay nada mejor que trabajar para las cosas de uno mismo, que es forzarse y tener ganas de hacer lo, de dar nuestros mejores esfuerzos para algo tuyo. Entonces, no te rindas. Si fracasaste en un negocio, emprende otro. Si tienes tiempo ahorita, tenemos tanto tiempo libre como para poder ver qué nos falta en nuestro negocio, actualizarlo, hacer algo nuevo, crear cosas nuevas, meterte a otra línea de negocio. Entonces, no pierdas tu oportunidad de ser tú mismo y de alcanzar tus propias metas. Para mí, el emprendimiento te enseña muchas cosas. A ser responsable, administrar mejor tu tiempo y también a ser responsable contigo y con tu familia. Porque siempre las cosas que tú haces, el orgullo que tú lleves, siempre tu familia también lo va a sentir. Así tu familia te diga, no, que no puedes, que esto es difícil, esto es complicado, cómo vas a creer, la gente no va a querer. No importa, tú dale, porque algún loco como tú estás haciendo las cosas, algún loco como tú le va a gustar lo que haces. Entonces, no te rindas, sigue adelante. Muchísimas gracias, Kimberly, por ese mensaje. Definitivamente, qué importante es que ustedes creen sus propias oportunidades. Conmigo será hasta la próxima. Si están interesados en buscar el servicio completo de entretenimiento y también de repostería, ya saben, pueden seguir la cuenta de arroba entre risas y golosinas. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias.